¡Nos son, weón! ¡Que no son de los dos! La misión se inicia y cierra de todas. ¡No son de los dos, son, weones! ¡Vayas, mi culiado! ¡Abandonen nuestro país, culiado! ¡Ah! ¡No los querimos aquí, weón! ¡Como chilenos! ¡No los querimos aquí! ¡Aunque eres buena, weón! ¡Nosotros queríamos en paz! ¡Ahora Dios mío ha salido, weón! ¡De nuestra casa, weón! ¡Ah! ¡Ay, weón! Próxima estación, Next Station, próximo. ¡Ay, weón! ¡Qué és, amobano! ¡La mochilera, um! ¡Mis parece! ¡Cómo se nos me dio esta bandita de la culiada! ¡En nuestro país! ¡Ahí! ¡¿Cómo?! ¿Cómo, culiao? ¿Cómo? ¿Cómo? Esta mierda se nos metió en otro país que no son de aquí no son chilenos, culiao los saben matar, weones ustedes no saben, son costumbres oye, 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 oye fue chileno, hijo defiendo mi país, viejo y lo defiendo, hijo como chileno, viejo aunque me peguen pero cálmate pero soy chileno, viejo pero cálmate pero soy chileno, viejo y me muero como el país se está yendo a loño son 40 años, viejo trabajando, weones luchando para no poder salir de tu caja y que te roben y te mates hijo pero soy chileno, hijo está bien, pero cálmate y acuérdense de mí, weones cálmate, cálmate cálmate concha mía que fabrico ingeniería, hijo y es mucho dinero, viejo y que me roben las avianzas los venezolanos es mucho dinero no y es mucho dinero y no no ¡Los chilenos, defienden! ¡Defienden! ¡Defienden! Ven con destino a estación, Los Libertadores. ¡Los chilenos, defienden! ¡A los que los están intentando, hijo! Próxima estación, Next Station, Viva Z. ¡Suscríbete al canal!